Oscar de Jons Y enviamos un soquito para a la familia Loera Desde Dallas, Texas El Saludito Sobre La barba familia al barba de esa noche Saludos Al corazón de equipo técnico Vareada de los carniques Un saludo ¡Adiós! No, 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 no Otro mundo A la receta de Núñez El tema de Tanto Amor Ahorita lo complacemos A la Marcos Sosa Déjate Córcoba ¡Adiós! 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 En este bonito segundo set musical La música de sus amigos de siempre Contrabandistas Directamente desde la chara Boca San Luis Potosí Por aquí saludando Con todo cariño a la señorita quinceañera Tania Alfaro Ándale pues, muchísimas felicidades Los mejores deseos de parte de la agrupación de contrabandistas Por ahí agradeciendo la invitación Por ahí a sus señores padres Sus padrinos, toda la gente bonita que hizo posible Esta bonita celebración Vamos a divertirnos este ratito Por aquí que nos queda Otro ratito por aquí con todos ustedes Toda la gente bonita de San Lorenzo, Villa Hidalgo Para toda la gente bonita que viene llegando Le enviamos el saludo a mi primo Vamos a enviarle la música en vivo de Contrabandistas Suena y dice Ando pues, la gente de Guerrero y de Chupilla A la gente de El Reparo Doctora Arroyo de Aboleón Y a la gente de Piotrillo Encontré a la persona que en mi vida despegaba Me mató que somos una de la luz en su mirada No me canso de decirlo Si no estás conmigo soy distinto Hoy tu amor se ha convertido En la fuerza que ahora es mi destino Eres especial Con quien yo quiero estar Te adoro en verdad Por siempre te voy a amar Por siempre te voy a amar No sé qué es el dolor Tu solo me das amor Puse en ti mi corazón Sin poner condición Sin decirte que no Al contrario te lo di Sin ningún temor Y enviamos el saludo Para la gente de Guerrero y Charmito La gente de Salitrillo Agárrate mi narco Mi primo Andrés Pelurito Para el pelón de Chupilla Para el pelón de la tinaja Salud Si no estás conmigo Soy distinto Hoy tu amor se ha convertido En la fuerza que ahora es mi destino Eres especial Con quien yo quiero estar Te adoro en verdad Por siempre te voy a amar No sé qué es el dolor Tú solo me das amor Tú sentí mi corazón Sin poner condición Sin decirte que no Al contrario te lo di Sin ningún temor Sin ningún temor Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisa Hace tiempo del silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord Que tenemos el récord del mundo En querernos A la gente de la redonda Saludos Por eso esperaba con la cari de papá Que llegarás con rosas Con rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto No soy así No me parece mentira Que cerca te viví No me imaginas lo que vuelves Pasaré tu amor Con telos y redes cada tarde Como siempre la esperanza Dice que tal que es así Con la gente de Tanque de Luna Esclamando una noche de un bosque solo el sol Me pediste que te diera un beso Con los baratos que salen mi amor Te voy a callarme con un regreso Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Abandonado de charca Ay, me quedé con la mano al corazón Que en la otra excusa es que ni tú entendías Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás son solo para olvidar Por eso esperaba con la cara y de empapada Que llegarás con rosas Que llegarás con rosas Que llegarás con rosas Abandonado de charca Saludando de charca Saludos 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 A la gente de Mantequilla, saludo A la gente de Cuercovada, mi primo, ¿verdad? Esa raza de Lentuvias A la gordita de la costura, primo, saludito La fuente de Ortiz Antí, la ruta de Perotillo La ciudad de Mantequilla, saludo A la gente de Cuercovada, mi primo, ¿verdad? La ciudad de Mantequilla, saludo La gente de Mantequilla, la gente de Cinaja Vamos a avanzar, no suerte a la pareja Siganle bailando, sabroso y vinito Le entregamos eso Ahí van a la raza del lado Y enviamos la racita del nuevo Contrabando, saludos Eso suena y dice Conflaciendo la raza de Piotillo A Trapelón, la racita de Cinaja Y a los abandonados de Charcas, saludito La gente de la costura La racita de Seguridad, primo, saludito Bailando, bailando Bailando, bailando Sobre No, 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 no Abandonados de Charcas Abandonados de Charcas A la cita de la veinte de noviembre Saludos A los amigos de Oscar Profesiones Dale Dale, Jimmy La racita del huizache A la gente de Salitrillo, primo Un saludito Ahora votamos A las palabras de Charcas En Salud Y el saludito Para los vinentes De Bien Tancuito Villa Hidalgo De la raza de Atapona, primo Saludos Y esta es la nueva era de Los Contrabandistas Sí, señor La racita del tanque de luna Por aquí presenté Y enviamos el Saludito Para el Saludito A la familia Rocha de Soledad A la racita de la mantequilla, primo A la racita de la mantequilla, primo A la racita de Zapotillo A la racita de Zapotillo Un saludito Adel, pues, joven Quedaron esos temitos De ritmo de Guapanguito Mi primito La música totalmente en vivo De sus amigos de siempre Contrabandistas Para todos ustedes Adel, pues, avanzamos Con más peticiones Que tenemos, mi primo Avanzamos A ver, la gente De Zapotillo, primo, le damos el saludito Ahí para Samuel Zúñiga, la gente por allá de La Redonda Ahí para toda su familia, el saludito Y a toda la gente que nos acompaña por aquí en esta noche Amigos por allá de El Huizache A la gente de Diferentes lugares que nos acompaña por aquí Toda la gente por aquí presente Y el saludito para Los amigos y colegas, la racita De Caciques, claro que sí Ándale Vamos a lanzar por aquí con más de la música En el repertório de Contrabandistas Para toda la racita que anda pisteando Saludita de la Buena Pero aviéntese un grito, mi primo, le entregamos estos Yana y dice Que se oiga bien Más chida el grito, mi gente bonita Que bonita chaparrita Chida de Los ojos negros Por bonita y cariñosa Mañana La vuelvo a ver Hay para todas las chaparritas El saludito Lo que sí Les aseguro Y no tardan En saber En saber Quién es el dueño Del amor De esa mujer Y el saludito para este Pozo del Carmen Si estoy dormido Pues estoy despierto Todas las Noches La sueño Si estoy dormido Pues estoy despierto Parece Que la oigo hablar Lo que sí Les aseguro Que me la Voy a llevar A pasearla Por Jalisco Por Guerrero Y Michoacá Para que le siga viciando Se han lucido de la buena La raza de Piotillos Andale Hay para abajo Saludito Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar Amigas del peyote Saludito Es para Marco Sosa La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se afague la luz Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Aunque tú estés muy lejos Mi vida Te llevo en mi pensamiento Aunque simulo que no he de extrañar Que me duele en el fondo de mi pecho Aunque tal vez Te muestres tranquila Estoy en tus pensamiento Es difícil en saltarme a una vida sin ti Ahogado en mis sentimientos ¿Y cómo voy a olvidarte? ¿Y cómo voy a olvidarte Si eres tú La imagen de mi vida? ¿Y cómo vas a olvidarme Si soy de ti El hombre de tú Tú para mí Y yo para ti Él trabaja esta tarde Para que ella no le falte nada El sonido de amor Ella no espera enamorar En la mesa se olvida De las fechas importantes ¡Te le toca yo! La persona no espera De siempre no reposar Pero ella siente Que el amor se está acabando Y que algo se está pagando La pasión que congeló Que ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que hace un montón de esos Que le dé una rosa Que le haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que conoce bien Cómo ganar su corazón Que hace un montón de esos Que le dé una rosa Sueña con que vuelen en su vientre Entre mariposas Entre mariposas Ella tiene frío Y en su corazón No hace falta un beso Pero sin tocos Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero sin tocos Como que me enamoré Y todos A bailar Para el perro Ganudo Y para Jessica Y para Carmen Y para Dios feliz Que me enamoré Con vida sencilla Su cara Bonita No la miren a ella Porque es tan bonita Me parece Que me enamoré Sin querer Solo la miré Solo la miré No sé cómo fue Pero sin tocos Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero sin tocos Como que me enamoré No sé cómo fue No sé cómo fue Pero sin tocos Como que me enamoré No sé cómo fue Muy contentos Y muy agradecidos De poder estar aquí En este bonito evento Amenizando Con música bonita También por ahí Le estamos Saludando con todo cariño A los buenos amigos De los caciques Que en unos momentos más También van a estar por aquí Culminando su presentación De esta De esta bonita noche A la racita de San Lorenzo Enviamos un saludo cordial A la racita que anda pisteando Le enviamos Saludito de la buena Andele Ok a la raza de Tapona Ahorita los complacemos También por ahí Con jefe de Nuevo Laredo Ahorita los complacemos Ahí para el bandolero Para Carmen El saludo Para ustedes La raza de Contrayerba Mi primo Andele saludito A la gente de la mantequilla Primo El saludito Andele bienvenidos Vamos a continuar con más Mientras tanto De temitas que tenemos solicitados Para todos ustedes Para José Gámez Ahorita por ahí Le complacemos el temita El amor de mi vida Mientras tanto Vamos a enviarle esto Esto de los temas solicitados En esta En esta bonita noche Para que se aviente un grito Mi primo Esto suena y dice No le hace que estés casada Como quieras tener A la gente de la sequera Andele saludito Por que antes que te casaras Mejoras que tú quieres Música Por que antes que te desmujer Conmigo no quieres Nada Música Música Unaste con mi cariño No basta pasan el rato Música Pero yo soy de los hombres Que cuando pierdo arrebato Música 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 Yo sigo viviendo Música 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 de Contrabandistas Adrián, pues para toda la gente que se encuentra por aquí presente en esta bonita noche, saludando con todo cariño a la señorita quinceañera Tania Alfaro, por ahí para los amigos de los caciques, también les enviamos el saludito también a todo su equipo técnico también por ahí a los amigos del nuevo Contrabando que aquí se encuentra presente, también los estamos saludando con todo cariño, por ahí la raza del Jewey, ahorita le entregamos por ahí el temita de la mujer que dejé, varios temitas que tenemos por aquí pendientes, sígame Adrián, la raza que viene por allá de Chole la gente que viene por allá de las terceras también mi primito, ándale, bienvenidos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, pasen a la bonita nuestros mejores deseos a la gente de la raza de Villa Hidalgo y para Toño y a Issa, gente de Piotillo saludos, ándale pues vamos a entregarle esto de los temas de grabaciones de Contrabandistas para toda la racita que ando pisteando para que levante su bote de cerveza mi primo saludcita de la buena, le enviamos esto que suena y dice yo soy nacido en la sierra de mi San Luis Potosí yo soy nacido en la sierra de mi San Luis Potosí a la racita de los diamantes y a mi me llena de orgullo ser ranchero hasta morir al trote de mi caballo entre los cerros crecí en el de Corcovada barreando por la ladera las chivas bajas y bueyes la clica de Choli estamos cantole al ganador también quebrando magueyes sembrando en el mes de mayo con una junta de bueyes vamos a la gente de la melada por eso a mi de la vida nadie me cuenta señores yo sé ordeñar una vaca piscar y hasta hacer anobes también llevar serenata y regalar unas flores la racita de los diamantes la gente de la tapona diamante la gente del pocito los domingos con mis compas todos montando a caballo por todas las rancherías yo fui muy enamorado aunque crecí muy humilde pero nunca fui maniado tomando agua tomando agua del arroyo de charcos y ojos de agua comiendo queso de tuna y durmiendo en la macara con parque y con carilleras y con mi espuadra y con mi espuadra apacada andando ya me despido que bonito que bonito ese ranchero desde tomar una pota hasta lanzar un becerro desde abrocharme a una escuela hasta quitarme en el sombrero la raza de zapotillo y compañía a la iglesia de la tapona y Villa Hidalgo la gente de zapotillo saludo la gente de peotillo para ir a tu casa debo hacer venaditos más de diez kilómetros a pie es lo que no entiendo lo que me lleva para irte a ver si eres una niña que aún no cumple los 16 quien te vio jamás te olvidarás y eso es justo lo que me pasó los sueños que tengo me alejan tanto tanto de ti yo te veo tan lejos aunque te llevo dentro de mí si te sigo nada importa cuando la vida tan corta no te puedo yo dejaré de amar todo solo un beso tuyo y un minuto de cariño me habrás dado la felicidad para los primos mañana de ti y algo saludo hermanos flores un saludito y algo y algo y algo y algo perfecto para la vida la redonda de mi un saludo y algo de un saludo Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago, papas, caro, caro, su primer carrera A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua y apostaron mucha lana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita veían que iba a ser un robo Y el amor no les ganaba Pero para su sorpresa Cuando se abrieron las puertas El moro casi volaba De Santa María del Oro Le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Corregas, chivas y vacas Los de la yegua apostaron Como perdieron dinero Así todos bailando, mi gente bonita La música de Contrabandista Andando de parlando con mis amigos por la madrugada Amigos por la madrugada Habla que llego a mi casa, toco la puerta y no me abre ya Ábreme palomita que tengo frío en el corredor Ábreme palomita que ya no vuelvo a tomar licor Ábreme palomita que tengo frío en el corredor Ábreme palomita que ya no vuelvo a tomar licor Pero cuando abrió Hay que cura que me dio Porque no habría surrata Que tú bien sabes que mando yo Pero cuando abrió Hay que cura que me dio Porque no habría surrata Que tú bien sabes que mando yo Música Andando de parlando con mis amigos por la madrugada Hasta que llego a mi casa, toco la puerta y no me abre ya Ábreme palomita que tengo frío en el corredor Ábreme palomita que ya no vuelvo a tomar licor Ábreme palomita que ya no vuelvo a tomar licor Pero cuando abrió Hay que cura que me dio Porque no habría surrata Que tú bien sabes que mando yo Pero cuando abrió Hay que cura que me dio Porque no habría surrata Que tú bien sabes que mando yo Música Pero cuando abrió Hay que cura que me dio Porque no habría surrata Que tú bien sabes que mando yo Pero cuando abrió Hay que cura que me dio Porque no habría surrata Que tú bien sabes que mando yo Música Vamos a avanzar Con los semitas solicitados Se llama A la antigüedad Y para que siga bailando rico Rico, rico, sabroso Que le doy Que bonita se ve Y ya miro que la mire Y me sonrió Y le tocayo Me gusté y me gustó Está como pa' mí Como pa' que viva aquí Ságuete la libertad En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor Quererla, mi mano Pero a la antigüedad bonita A la antigüedad Llenas de los besos Tengo mucho amor Mi vida Va a tirar pa' arriba Pero a la antigüedad bonita Pero a la antigüedad La antigüedad Usted no es opción Es su privilegio Si me da el honor Pero a la antigüedad Pero a la antigüedad A la antigüedad La antigüedad bonita La antigüedad bonita A la antigüedad bonita ¿Cómo lo hacemos? A ver, varios amiguitos Que por aquí Vienen solicitando en esta noche Vamos por aquí A darle prioridad A lo que nos va a solicitar La señorita quinceañera Vamos a ver Qué quiere bailar La quinceañera en esta noche Por aquí Para complacerla Con todo gusto Para que se venga a bailar Aquí con nosotros En el escenario A donde le está solicitando A ritmo de Guapanguito Por aquí Las quinceañeras Por aquí Se va a venir a bailar Le sabroso y bonito En esta bonita noche El escenario Es todo suyo Ándale pues La música de Contrabandistas Vamos a avanzar En esta noche Ándale Vamos a enviarle Esto Esto La música de Contrabandistas En vivo Y todos a bailar En esta noche Especial La señorita quinceañera Dice Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Y como era de roper Se lo dio a mi prenda mala Se lo di a mi prensa amada pa' que juzgaran con él Y como era tu nombre, se lo di a mi prensa amada Se lo di a mi prensa amada pa' que juzgaran con él Y como era tu nombre, se lo di a mi prensa amada pa' que juzgaran con él Y como era tu nombre, se lo di a mi prensa amada pa' que juzgaran con él Y como era tu nombre, se lo di a mi prensa amada pa' que juzgaran con él Y como era tu nombre, se lo di a mi prensa amada pa' que juzgaran con él Y como era tu nombre, se lo di a mi prensa amada pa' que juzgaran con él Y como era tu nombre, se lo di a mi prensa amada pa' que juzgaran con él Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear, el ritmo de Paguando Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear, el ritmo de Paguando Es para el caballote Ahora Carmen y el bandolero favorito ¡Vámonos a zapatear! ¡Vámonos a zapatear! ¡Vámonos a zapatear! Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear, el ritmo de Paguando Quiero que toda la gente se pare y se ponga a bailar Vámonos a zapatear, el ritmo de Paguando ¡Vámonos a zapatear, el ritmo de Paguando! 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 ¡Vámonos a zapatear, el ritmo de Paguando!